Hoy recordamos a Idelfonso Cerda Suareño. Nació el 25 de diciembre de 1815 en Centellas, Barcelona, España, y murió el 21 de agosto de 1878 en Las Caldas de Visaya, Cantabria, España. Se describió la teoría general de la urbanización, obra pionera de la especialidad. Idelfonso Cerda, fundador del urbanismo moderno, su obra conocida como Plan Cerda, en su honor, lo aplicó en la antigua ciudad de Barcelona, en donde, respetando la geometría de la ciudad, ensanchó las calles y avenidas. De igual forma, integró espacios verdes que intercaló en la cuadrícula de la ciudad. Su proyecto se despliega sobre la esconda vertebral de la Gran Vía que cruza la ciudad y corresponde con la conectividad de avenidas, centros comerciales, zonas habitacionales y el centro de la misma ciudad. Dicha Gran Vía cruza calles, bulevares, avenidas, generando con esto un tráfico fluido y un tránsito seguro. Al parecer, aquí en la ciudad de Guadalajara no es prioritaria la vialidad y fluidez de calles y avenidas para evitar congestionamientos que generan horas hombre, perdidas, contaminación, entre otros trastornos. Al parecer, es más importante la recaudación al imponer altas multas, aprovechando la impotencia de los conductores en calles en mal estado y colapsadas. Quizás en la Secretaría de Vialidad desconozcan que es una calzada, camino, calle, callejón, avenida, boulevard, en el caso de nuestra ciudad, se supone que la calle es el espacio urbano y leal que permite la circulación de personas y vehículos y suelen estar en forma perpendicular a las avenidas y la gran mayoría del sentido único, mientras que las avenidas es una vía importante de comunicación dentro de una ciudad o asentamiento urbano. Las avenidas tienen generalmente dos sentidos de circulación. Independientemente de los países, se tienen en cuenta las diferentes topologías de vías que existen en cada país, como número de carriles, el ancho de las calzadas, el diseño geométrico del flujo de vehículos, tipo de transportes. Hoy, una de las arterias más importantes de la ciudad, que conecta Poniente con el Oriente y que cruza por el centro de esta, acaba de ser declarada un carril exclusivo para autobús y bicicletas. Increíble de lógico, parezca. La avenida Hidalgo, hoy calle, con un sentido, es una de las pocas alternativas para cruzar la ciudad o llegar al centro. Pero los genios de los gobiernos de MC municipal y estatal han generado una idiota para generar un taponamiento en dichas calles y así generalmente una trombosis en la ciudad. Y recordando el de Alfonso Cerda Azurén, que en el siglo XVII urbanizó las calles y ciudad de Barcelona y que en la fecha funcionan correctamente, hoy los gobiernos de MC destruyen las realidades de la ciudad. Ejemplos como la avenida México, avenida Guadalupe, calle López Cotilla, avenida Circunflación, Agustín Yañez, entre otras. Y hoy la avenida o calle Hidalgo, bueno, y qué decir del argumento que señalan, que la calle no es para mover el automóvil, es para mover personas. Y me pregunto, ¿en los automóviles no viajan personas? O quizás las mercancías en el futuro se tendrán que mover en bicicletas. En fin, esperemos los bloqueos y aumento en la contaminación. Ah, y para los de MC también se esperan aumentos. Pero en las recaudaciones por las multas en la avenida Hidalgo. Y hasta aquí el comentario esta semana. Gracias.